Alexandra Gudelo Ruiz, Secretaria de Educación de Medellín. La Alcaldía de Medellín se la sigue jugando por la educación y su gran apuesta de la transformación educativa. De esta manera vamos a pagar la inscripción de todos los estudiantes de la educación oficial, de la educación de cobertura, de los CLEI de 11 grado, a las pruebas SABER o las pruebas SICS que conocemos. El Ministerio de Educación y el INGES dieron un anuncio hace algunos días diciendo que pagarán hasta el 50%, así que lo restante lo pagará la Alcaldía de Medellín a todos los estudiantes de Medellín. Estén muy atentos porque la consignación o el registro más bien les llegará en cero a ustedes porque cruzaremos el sistema de matrícula de Medellín para poder hacer la inscripción. El 16 de octubre les llegará la citación a todos los estudiantes para presentar las pruebas SICS que se presentarán entre el 7 y el 8 de noviembre de este año. Así que estén muy atentos a través de las instituciones educativas, a través de sus maestros, a través de los rectores y también a través de los correos electrónicos donde les llegará el anuncio a ustedes es cierto de ellos.